Apolo 5, Oliver, Saeta, son los nombres de algunas de las aeronaves que han participado en la primera Extra Challenge de Valencia, una competición nacional interuniversitaria de aeromodelismo organizada por el equipo de generación espontánea Extra 2 de la UPV. Cada una esconde una apuesta en su diseño. Hemos apostado por una punta lara elíptica, que esto nos da algo más de velocidad punta, y aparte es muy buena en curvas cerradas, porque el circuito es de ir de esquina a esquina, entonces no necesitábamos solo velocidad punta, sino también velocidad de giro. Hemos apostado por materiales como filamento, bueno, impresión 3D, filamento resistente, madera de balsa y hora cover. Ahora está un poco mal, porque ayer se estrelló, pero lo estamos reparando. Una apuesta más segura, con una configuración muy estándar a la alta, a la de planta elíptica o muy parecida a una elíptica, y empenaje convencional completamente. Pero de la teoría se debe pasar a la práctica, es decir, los propios estudiantes que han invertido meses en el diseño y la construcción de estos aviones deben pilotarlos para demostrar su superioridad en pruebas que miden la capacidad de carga o la velocidad. Sí que se nota la presión, porque tienes el trabajo de todo el equipo, y si tú haces un error eres el responsable directo, te sientes así como mínimo. Entonces sí, me ha presión de todo, porque esperas donar el máximo, ya que el resto de la gente del equipo también lo ha hecho. Trece equipos de toda España han tomado parte en esta primera edición, ocho de ellos de la UPV. La finalidad de organizar y participar en esta clase de eventos no es solo buscar la victoria. Al final todo el mundo quiere ganar, pero para nosotros lo importante es eso, que se reúna gente de distintas universidades, distintas carreras, que puedan aprender todos de todos y así vivir una experiencia única. El llegar aquí y el tenerlo tal cual que mañana podamos volar, para nosotros es una victoria. Así que el puesto, el que sea. El equipo Storm ha sido el ganador en la clasificación general, seguido muy de cerca de la Corte del Turia. Éxito abrumador de la UPV, ya que con la tercera posición de Nervus, el podio ha sido territorio exclusivo de la Politécnica Valenciana. Gracias. Gracias. Gracias.